Son las últimas tendencias en diseño de juguetes realizadas por diseñadores noveles. Una treintena de alumnos de la asignatura Desarrollo Avanzado de Productos para el Ocio y el Hábitat, propuestas que ahora pueden verse en la Escuela de Ingeniería del Diseño de la Universitat Politècnica de València. Esta exposición viene de una exposición previa que se hizo en las naves en el mes de octubre, en el cual tuvieron la posibilidad de enseñar estas ideas a diez empresas españolas de juguetes. Y creo que va a haber suerte y alguna idea puede ser que la compren o que la adquieran alguna de estas empresas. Claudi es un juguete basado en el ciclo del agua. 3D, una diana que incorpora volumen. Y Rush Order, un juego de mesa que simula el proceso de entrega de mercancías en un restaurante. En total, dieciocho propuestas que han partido de los tradicionales juegos de puntería. Nosotros generamos estudios de tendencias a través de las visitas a diferentes ferias internacionales, etc. sobre ocio infantil y de ahí vemos posibilidades huecos que puede haber para incluir nuevos briefings de trabajo. Y eso es lo que proponemos a los alumnos y por tanto los alumnos desarrollan juguetes en base a esos criterios que están en la actualidad del mercado. En este sentido, los juguetes presentes en la muestra responden a las demandas tanto de las empresas como del público. Las empresas quieren vender más, el público quiere entretenerse más y los niños lo que especialmente quieren es estar conectados con la sociedad, conectados con la sociedad en la que están viviendo. Por lo tanto, diría que casi la demanda más importante es la presencia de tecnología en los juguetes, pero sin perder la acción, el hecho de tocar lo físico, que es quizá lo que el juguete tradicional quiere defender. La exposición Trens & Kids es una iniciativa de Nexus Design Center de la Universitat Politècnica de València, en la que también han colaborado el Aula de Infancia y Adolescencia y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la UPV. La muestra permanecerá abierta al público en el hall de la escuela hasta mediados del mes de enero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!